Hola Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a pintar sobre eco cuero. En este caso es una cartera. ¿Con pintura? Para tela. Buenísimo. Porque la pintura para tela, como ya sabemos, da flexibilidad, no acartona, y entonces nos da la posibilidad de que esta cartera tenga movimiento y no se resquebraje. Eso es esencial. Fundamental. De la misma manera, con esta técnica podemos pintar cualquier cosa, sea cuero de vaca legítimo o, en este caso, eco cuero. Bueno, bárbara. Lo primero que vamos a hacer es transferir el diseño. El diseño lo podemos transferir, como ya sabemos, con carbónico, amarillo, pero a veces tenemos la dificultad de que no lo vemos. No verde, no rojo, porque la pintura para tela no cubriría, en ese caso, ese color. Entonces, ¿qué hago? En un papel de calcar, donde está el diseño, lo transferí, le he pasado lápiz por detrás y con algo punzante lo pasamos directamente, haciendo presión. Por supuesto, a la cartera le puse una madera, porque sí es muy rígido. Exacto. Nos resulta muy difícil transferirlo. Una vez que tenemos transferido así el diseño, que le he puesto también cinta adhesiva transparente, ¿para qué? Porque a veces tenemos que pasar varias veces el diseño y no se nos rompe. Para que resista más. Exactamente, porque si no, se nos rompe el papel de calcar. Muy bien. Entonces, en la paleta, fíjate la cantidad de colores, tenemos más de 30 colores, por supuesto que se pueden mezclar entre sí, le podemos agregar agua, pero en este caso no vamos a pintar con agua, solamente con la pintura tal cual sale del pote. En este caso, blanco de titanio y con el diseño ya transferido, vamos a, sin poner absolutamente nada, en el ecocuero, simplemente le vamos a dar una base blanca. ¿Por qué estoy pintando con blanco? Porque en realidad quiero tener un fondo con movimiento. Entonces, a este blanco, luego lo voy a tapar con otros tonos. ¿Sí? Entonces, bueno, esta parte es muy sencilla, transferimos todo el diseño, le pasamos blanco y está totalmente seco. Características que tenemos que hacer cuando pintamos seco cuero o cuero o pintamos tela, lo que sea, poca cantidad de pintura. ¿Sí? Que no sea gorda, que prácticamente esto inmediatamente esté seco. Una vez que tenemos transferido el diseño con blanco, en la paleta tengo amarillo medio, verde manzana, arrayán, carmín, siena, tostado, chocolate. Simplemente cargo el pincel, ves que es un pincel que tengo bastante gastado, y paso por encima de lo blanco. Como el amarillo es traslúcido y con una pequeña capa, ves que estiro, simplemente no vuelvo a cargar, estiro la pintura. A continuación, el amarillo voy a colocar el verde manzana. Estiro. Todo lo vas haciendo fresco. Exactamente, húmedo sobre húmedo. Acá ya le di una base para que, porque después vas a ver, voy a intensificar y sí necesito que esto esté seco. Arrayán, sobre lo seco, vuelvo a colocar arrasán, ves que es muy fácil. Sí, sí. Y la idea no es tratar de tapar el fondo, sino que el fondo se vea. Lo mismo hago con el magenta. Y así utilicé en la cartera, de este lado, colores cálidos, y del otro lado, para el fondo, colores fríos. Como es el verde manzana, calipso, y en la parte de abajo, siena natural, siena tostado. Buenísimo. Una pregunta, a ver. Sí. Vos vas cubriendo con todos los tonos, y supone que, no sé, querés sacarle un poco porque te excediste. ¿Tenés alguna manera de arreglarlo eso? ¿En húmedo? En húmedo. Sí. ¿Podemos? Por eso, la pintura yo la puedo modificar en húmedo. Incluso podría utilizar agua y lavarla. Ah, mirá. Pero, si esto se ha secado, ya no. La puedo sacar, es inalterable. De hecho, la cartera está sin ningún tipo de pátina, ni barniz, ni nada para cuidar la pintura. Ah, buenísimo. En húmedo la puedo sacar una vez que seca, pero lo que sí necesito es que sea una capa. ¿Ves? Esto ya se secó. Sí, sí, y aparte que tiene todo el movimiento del ecocuero. Exactamente, copia todas las alumnas que tiene. Lo lindo es que no se pone rígida la cartera. No, no, para nada. Por eso te digo que también en prendas lo podés utilizar. Claro, claro. ¿Qué voy a hacer? Voy a intensificar. En este caso estoy haciendo entonces, como vos dijiste, la técnica de húmedo sobre húmedo. De la misma manera, voy a lavar el pincel para cambiar el tono y voy a agregar en la parte de arriba, verde manzana. Fijate que esto lo acabo de pintar y ya se secó. Sí, sí, ya es rapidísimo secado. La idea es poca cantidad de pintura y estirarla. Una vez que le estiro, en el caso del verde, coloco el calipso, que es un color precioso. Los pigmentos son... Hermosos, sí. ...muy fuertes. Por eso ponemos poca cantidad de pintura, rinde muchísimo. No necesitamos colocar demasiada para que nos tiña, nos pinte. Por eso estoy usando un pincel corto para que me permita hacer esto. Si el pincel fuese de un pelo demasiado largo, haría esto. Claro, claro. Y viejito, ¿no? Exacto. Que son los ideales. Bien, vale. Pintura natural, en la parte de abajo. Entonces, pintura para tela. Pintura para tela. Y ya en casa se están imaginando todas las cosas... Todo. Todo lo que vos puedas hacer. Lo que pueden hacer. Siguien a tostado. Una linda forma de renovar, ¿no? Tal cual. Porque esto sí, podés... Cualquier prenda, cualquier cartera que tengas, a veces el cuero se gasta. O alguna ropa tiene alguna mancha del cuero por el tiempo. Y lo podés... Lo podés tapar. Exactamente. Así es. Y hablando de hacer cosas, ¿no? Qué interesante y qué buena que está esta revista de Blanco Maga. Así, mirá. Increíble, ¿no? Donde tenés de todo. Tenés desde... Bueno, pintura decorativa. Tenés también entrevistas. Tenés tips. Te explican también cómo... Qué por ahí pincel poder usar para cierta técnica. Bueno, de todo. Está genial. Y yo quiero ver acá... Especialmente que están las carteras de Adriana. Ah, sí. ¿Eh? Tienen las carteras. Fíjense. Piensa en las carteras que tienen en casa, seguro... Solo que se puede renovar. Que lo pueden... Tal cual. Muy bueno, ¿eh? Con distintos estilos. Con flores. Sí, realmente. Bueno, es una revista muy completa porque tiene entrevistas. Tiene entrevistas. Habla de color. Mirá. Los tonos que tenés que usar para distintas funciones o cosas que vos quieras expresar. Este... El color que mejor convenga, ¿no? ¿Y dónde la podés conseguir? La podés conseguir a través de la página de Eterna. La solicitas y ellos te las envían, ¿eh? Mirá. Sí, ahora no van a tener excusa de no conseguirla online. Ah, está. Lo pueden conseguir. Sí, igualmente se consiguen también en las artísticas. Así es. Pero bueno, tenés todo, ¿eh? De todo. Completísima. Buenísimo. En este caso estoy colocando blanco. Blanco. Sí. Con amarillo de Nápoles. Y una pizca de carmín para la piel. Ajá. Simplemente te das cuenta que no he limpiado el ecocuero con absolutamente nada. Pongo directamente la pintura. Eso también, qué importante, ¿eh? Nada. Nada, nada. Directamente. Vos viste que... Si es una cartera viejita... Tampoco. Tampoco. Lo que pasa es que seguramente en una cartera viejita, en este caso yo he elegido un color claro para no tener que poner primero pintura blanca. Claro. ¿Sí? Eso te iba a decir, claro. Si es una cartera negra, ya hay que trabajarla de otra forma, ¿no? Tendríamos que ponerle blanco de la misma manera que trabajé el fondo. Claro. Para cambiarle ese color y que los tonos que ponemos resulten. Sabés que los colores sobre negro, el negro los absorbe y no se verían. Entonces te das cuenta que todo se trabaja de la misma manera. En el caso del rostro, voy a tomar un pincel más chiquitito, simplemente estiro la pintura. Es un diseño muy sencillo, es simplemente colocar color y tratar de estirar para que se complete el diseño. Claro. Vamos a pintarle la boca de color. Qué bueno el efecto del fondo, ¿eh? Cómo va, se va viendo. Este cómo va apareciendo. Como un estampado, parece. Esa es la idea. Que tenga movimiento. Por supuesto que este fondo lo tengo que trabajar mucho más. Claro. Porque una vez que esto se seca, este prácticamente ya está seco. Ya está seco, ¿no? Yo iba a decir. Mientras vos comentabas lo de la revista, le he puesto color magenta. Sí. Por eso todavía brilla. Algo que tenemos que tener en cuenta. Si vemos que brilla es porque todavía está fresco. Está fresco. Y también deberíamos estirar. Espera que voy a limpiar bien el pincel. Deberíamos estirar quizás un poco más. Ha quedado aquí pintura. ¿Ves? Estirarla. Y si yo la muevo, ahí ya se puso opaca. Entonces me aseguro de no tener cúmulos de pintura. Con el color negro pintamos estos mechones que le dan este movimiento a la cara y al cabello. Simplemente con un pincel redondo. Con la pintura no tiene absolutamente nada. ¿Ves? Cargo y pinto. Y cómo va cambiando la cartera, ¿eh? Totalmente de a poquito. Por supuesto que necesita un poco más de trabajo porque tenemos que trabajar un poco más el fondo. El cabello es totalmente negro. Simplemente esto es un pleno, ¿ves? Sí, sí. Lo que no tengo es que hacer fuerza con el pincel. Porque si yo hago fuerza, ¿ves que copio la textura? ¿Te das cuenta? A menos que sea intencional. Salvo que quieras hacer mechones de cabello y que vos quieras hacer algo por el estilo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Y en lo posible no usar nada de agua. No, 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 no. Nada. Aunque sean estos detalles tan, esos trazos tan finitos que a veces uno lo hace un poco más acuoso, ¿no? Bueno, lo que debería hacer... Acuoso, ¿no? El tema es, la pintura para tela tiene una consistencia particular. ¿Sí? No es como el acrílico. Es algo más elástico. Sí, sí. Entonces, sí, a veces tenemos un pote, ¿no? De pintura que esté nueva. Entonces, sí deberíamos agregarle agua a la pintura hasta cambiarle la consistencia, nada más. Claro. Para llevarle una consistencia más cremosa. Ajá. Pero no agua aquí. Claro. ¿Ves? Entonces, el cabello, tenemos esta textura que si yo marco, ¿ves? Sí, sí. Copio la textura y si no, relleno con pintura. Bueno, ¿ves, Roxy? Que esto es seguir colocando color al lado de color. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Pintura para tela. Muy bien. ¿Qué debemos poner? Poca cantidad de pintura y estirarla. Aquí son pasos de color al lado de color. En este caso, estoy intensificando el magenta que ya había puesto con borra vino. Le doy sombra con el color chocolate para ir enfriando esta zona y que haya diferencia. La idea, en el terminado verás, en la parte superior que tenga luz y en la parte de abajo que tenga sombra. Y todo a modo de transparencia, ¿no? Sí, esa es la idea. Más que nada en el fondo. En el fondo para que se vea ese movimiento. Por supuesto que también yo puedo realzar determinadas zonas. Suponte que quiero realzar esta parte de blanco. En vez de ponerle más color y seguir tapando el blanco, lo realzo. Muy poca pintura, no se olviden. Te vuelvo a decir, aquí quedó brillosa. Entonces, ¿qué hago? Estiro. Te das cuenta cómo voy levantando el fondo. Lo puedo tapar o lo puedo levantar de acuerdo al color que ponga alrededor. Claro. Si tiene exceso de pintura, como en este caso que cargué, limpio el pincel simplemente y con lo que he puesto estiro. Pintura para tela, no necesita ningún tipo de protección. Nada. Absolutamente ningún tipo de protección. Y queda súper flexible e increíble. Buenísimo, ¿eh? A ponerlo en práctica. Me parece que yo voy a agarrar alguna cartera que tengo por ahí. Cartera, campera, lo que tengas. Claro, claro. De cocuero. Buenísimo. Adriana, un placer, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos con mucho más. Gracias, muchas gracias.